Si la oruga se convierte en mariposa Cosas pequeñas hacen cosas hermosas Regalo de mi Dios Una araña puede escalar Mientras la vieja se unirnos da Regalo de mi Dios Aprenderé la lección que hay en la creación El más pequeño es el mayor Y es que no hay nada mejor Que cuando escucho su voz Hablando al corazón A donde quiera que voy Todo lo que Dios creó Me habla de su amor A donde quiera que voy Todo lo que Dios creó Me habla de su amor Si la oruga que parece insignificante Tiene virtudes y lecciones gigantes Regalo de mi Dios Aprenderé la lección que hay en la creación El más pequeño es el mayor El más pequeño es el mayor Y es que no hay nada mejor Que cuando escucho su voz Hablando al corazón A donde quiera que voy A donde quiera que voy Todo lo que Dios creó Me habla de su amor Me habla de su amor De su amor De su amor Me habla de su amor Me habla de su amor Me habla de su amor Ese Dios